Música Báilete, famoso fantasma y su amor, Leónora Martínez Y la nueva era, tu es tu yo Hoy, antes de irte, Quiero decirte, Que estoy muy triste, Pues voy, te amo No, 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 Quiero perderte, Sería mi muerte, Al no tenerte, Pues yo, Te amo, Te amo Dime que no te vas a ir, Yo te necesito, Te amo, No sé estar sin ti Te amo, Déjame estar cerca de ti, No te vayas nunca, Te amo, No sé estar sin ti Te amo, No sé estar sin ti, No sé estar sin ti, No sé estar sin ti Música Baila, goza, Baila, goza Báilete, famoso Morales, Y su pequeña Friana Alexa Hoy, antes de irte, Quiero decirte, Que estoy muy triste, Pues yo, Te amo No, 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 quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo, te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sepas sin ti, te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sepas sin ti, te amo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.